Hola Dreamers, bienvenidos al canal y bienvenidos a Huatulco Durante nuestro viaje a las bahías de Huatulco decidimos tomar un tour donde la naturaleza, la aventura y la cultura fueran los principales elementos y fue así como elegimos si rumbo a las cascadas de Llano Grande Llano Grande es una pequeña comunidad del municipio de San Miguel del Puerto en Oaxaca se encuentra ahora en media de la zona hotelera de Huatulco donde nos hospedamos Se llegó la hora y nuestro transporte había arribado, cabe mencionar que puedes decidir ir en cuatrimotos o bien en un vehículo tipo safari Nosotros elegimos esta última opción, como el recorrido es largo la música nunca falla Durante el trayecto tuvimos la oportunidad de estar rodeados de pura belleza natural y los paisajes nos dejaron postales únicas Al otro lado del cerro están las cascadas a donde nosotros vamos Después de un largo camino, arribamos al sitio y comenzó la aventura Habría que caminar por senderos para llegar a nuestro objetivo La primer parada fue una pequeña cascada en la que podías comenzar a refrescarte y como el calor estaba a todo, decidimos aventarnos Bueno, la verdad es que no todos se animaron Llegamos a la siguiente cascada donde ahora sí ya nadie podía con el calor Por lo que la opción era darte un chapuzón sí o sí Obviamente aprovechamos la ocasión para las fotos del recuerdo Y bueno, si te gusta saltar desde lo alto, puedes llegar a otra de las cascadas de esta forma Aún tienes, esposa En este tour también tendrás la oportunidad de exfoliarte con arcilla roja Que la verdad te deja la piel súper suavecita y te sirve para muchas cosas más Es para mantener la piel limpia y suavecita Pila roja natural que nos ayuda para manchas, barros, espinillas, canes, mala circulación, circulación, mal olor en las actividades, inflamaciones Y ahorita van a ver cuando se hagan la exfoliación Vamos a conseguir una piel limpia y suavecita como piel de bebé Eso sí, cambiarás de color durante un rato Después de terminar con las cascadas, comenzó el tour por una finca cafetalera Donde también venden productos naturales como la miel y el cacao Los cuales tienen propiedades que te darán muchos beneficios El cacao es medicinal siempre y cuando no le vamos a agregar endulzante Esta miel trae lo que es el polen de las flores El polen aporta a nuestro organismo vitaminas, trae minerales y antioxidantes Cuando me la vayan utilizando, ustedes van a ir viendo que esa carnosidato, esa irritación que ustedes traen Ya la van a desaparecer Los enchilados Inevitablemente se llegó la hora de partir Pero sin duda que pasamos un día fuera de lo común y en convivencia con la naturaleza Bien vale la pena alejarte un día de las playas para vivir esta experiencia Y créeme, el agua y la diversión no te van a faltar Y bueno Dreamers, si este video te gustó no olvides darle like, suscribirte y compartir Soy de Nixe, hasta la próxima aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!